Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo de nuevo un mazo 120% winrate de estándar, también extraído del New Capena Championship, pero en este caso es un mazo que yo ya había traído algo parecido aquí al canal hace un par de meses, en una versión blanca roja y en una versión blanca roja azul, con algunos elementos en común con este mazo, pero muy distinto y que funcionaba muy bien. Sin embargo, lo que os traigo hoy es un mazo que no acaba de funcionar. Es una Naya Reanimator. Naya, pues verde, blanca roja. Reanimator, pues que reanima criaturas del cementerio. ¿Qué criaturas quieres reanimar? Pues mi favorita del formato. No es la mejor, pero es mi favorita. El Velomacho Ibérico, perdón, el Velomachus de Sapientium. Y la otra carta, la otra criatura que reanima, es Titán de la Industria, que seguramente sean las dos criaturas más poderosas del formato. Esta por sí misma y esta por lo que puedes jugar adicionalmente cuando ataca. Bastantes razones para jugar estas dos criaturas como principales criaturas a reanimar. ¿Con qué las vamos a reanimar? Pues muy fácil, con Invocar a la Justicia, que es la única carta que tenemos de reanimar. Pero por 5 de mana, vamos a poder regresar un permanente objetivo del cementerio al campo de batalla y poner 4 contadores más 1 más 1 adicionales repartidos como quieras. Pero vamos, la única criatura que vas a tener es la que reanimes, ¿no? Así que lo que estás haciendo es poner un Velomacho 9-9, Vuela, Vigilancia, Prisa, que cuando ataca muestras las 7 primeras cartas del top del mazo y lanzar un hechizo de instantáneo de conjuro de coste 9 o menos directamente desde ahí. Esa sería la idea. O, si no, pues meter en mesa a un titán de la industria 11-11 alcance a roya que puedes elegir entre dos opciones. O sea, entre cuatro opciones puedes elegir dos, mejor dicho. Destruir artefacto de encantamiento, ganar 5 vidas, poner un 4-4, poner un escudo sobre una criatura que controlas... Bueno, como digo, creo que esta versión es bastante peor. De hecho, es roja-blanca, ¿eh? O sea, el color verde no lo usa. O sea, si quitas el titán, el mazo es rojo-blanco, ¿de acuerdo? Creo que no merece la pena intentar andar reanimando titanes de la industria, que te los pueden subir a la mano, exiliar muy fácilmente. Y creo que era mejor mi versión, la que yo os traje hace un par de meses aquí al canal, porque estaba muy orientada a instantáneos y conjuros poderosos, como por ejemplo Magma Opus. Entonces, con el velo macho 9-9 atacas y juegas un Magma Opus desde el top. El Magma Opus es el otro hechizo importante, el otro hechizo poderoso del formato, digamos, de costes altos, que encaja muy bien con esto. En cambio, esta versión opta simplemente por tratar de ganar atacando simplemente con los bichos y no tener una jugada poderosa tipo Magma Opus. Lo que sí me gusta, la única cosa buena que le veo a este mazo es que el velo macho sí, pero claro, esto es obvio, combina con Llamada de Emeria. Haces velo macho, te sale una Llamada de Emeria, la juegas, pones dos ángeles 4-4 que además le dan indestructible a tus otras criaturas. No, a las criaturas que no es el ángel, ¿verdad? A las criaturas que no es el ángel. El dragón no es un ángel, lógicamente. Así que bueno, este es el único hechizo así molón que yo creo que puedes jugar así, de coste alto con el velo macho en sí, ¿no? También, a ver, luego lleva en el mazo muchas cartas defensivas que puedes jugar con el velo macho, pero que no querrías. Por ejemplo, Rune Ascar no querrías. Quemar la casa, bueno, sí, puedes poner los tres toques 1-1, Prisa, que cuando mueren hacen daño, o hacer cinco daños a cada criatura o cada Plainswalker. Esto es de quemar la casa. Y este Rune Ascar no son buenos objetivos para el velo macho, pero no está mal. También con el velo macho puede que lances un invocar a la justicia, con el cual reanimes un titán de la industria. Puedes hacer velo macho, más titán de la industria en el mismo turno. Eso está guay también. Vale, lo demás es todo defensivo, básicamente, o de aceleración y manipulación de hielo. De que más defensivo que lleva este mazo, lleva una copia random de Emperatriz Arrante. ¿Por qué? Pues no sé, supongo que el jugador que jugó esto en el New Capena Championship pues dijo, pues me sobra un hueco, pues Emperatriz Arrante, que es buena. Pues sería eso, ¿no? Y luego también lleva tres copias de Fuego del Dragón y dos copias de Virote Vendido por las Llamas para defenderse de criaturas rápidas, mazos agresivos y cosas de ese estilo hasta que consigas juntar tu combo. También lleva Fábula del Rompe Espejos, que es muy versátil. Es que esta carta últimamente es que la juego en todos los mazos porque es buenísima. O sea, te pone un token, para empezar te pone un 2-2, que genera fichas de tesoro. Luego robas descartas, que es ideal en este mazo descartar cartas de tu mano para poder luego reanimarlas. Importante. Y luego además el Kikiyiki es buenísimo. Te pone un 2-2 que copia criaturas. Puedes copiar titán de la industria. No puedes copiar velomacho porque es legendario. Cuidado con eso. Y clave para poder seguir descartando cartas son Hacerse de Oro y Propina Inesperada. Son costes 4, pero te van a ayudar a profundizar en tu mazo, te van a poner fichas de tesoro para que tengas mana adicional, porque hay un pequeño problema y es que este hechizo cuesta cuádruple blanco y no siempre vas a tener el mana necesario para poder jugarlo. Así que priorizad siempre el blanco. Color rojo, problema. Necesitas doble rojo para esto y doble rojo para esto. Pero aparte de eso, priorizad el blanco siempre porque necesitas cuádruple blanco para este hechizo. Obviamente nunca vas a tener mana verde suficiente para el clán en la industria. Bueno, imposible no es porque pones muchas fichas de tesoro, pero es complicadillo. Y ahí lo tendríamos. Me faltan aquí... Me faltan un par de cartas raras que llevan blanquillo que las voy a quitar directamente porque voy a jugar al mejor de una partida. Aún no tengo esas copias de esas cartas, así que vamos simplemente a jugarlo tal cual lo tenemos ahí. Están a Yaran Emitor en partida amistosa. Ya digo que el mazo no creo que sea bueno. Estoy en mítico, en rango alto y no quiero jugar... No quiero perder puestos. Y los íbamos a perder seguro porque ya lo digo, este mazo a mí no me convence mucho esta construcción de baraja que lleva. Me parece que no hace un all-in de verdad. Y no me gusta tampoco mucho la manipulación de biblioteca que lleva. O sea, no sé. Vamos a probarlo, vamos a ver lo que tal va. Es la primera vez que voy a jugar esta versión. Ya jugué mucho la otra de velo macho. Y aquí os digo una cosa. Tenemos todas las piezas, pero todas, literalmente, todas las piezas del combo. Me la voy a quedar. Tenemos el velo macho y el titán que nos podremos descartar con la fábula del rompe espejos. Por cierto, no se ha comentado nada de las tierras. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y lo podáis probar y jugar y todo esto. Y no he comentado nada de las tierras que sí que lleva algunas tierras que pueden dar blanco o verde, pero es que nunca voy a intentar jugar con verde y titán de la industria en este mazo. Vale, el rival juega... Parece que un mazo Dimir azul-negro con subestimado tenaz, que es una de las mejores cartas del formato. Esto ya da rojo. Ya no necesito más rojo. A corto plazo. Vamos con la jugada del rompe espejos. Siguiente turno. Nos descartamos velo macho y titán de la industria. Por cierto, podríamos haber hecho adueñarse de los botines y habernos descartado el velo macho y haberlo reanimado el siguiente turno con invocar a la justicia. Espero no arrepentirme de no haberlo hecho. Es que me he dado cuenta ahora, la verdad. Vale, ¿sabéis qué? Esto exilia criaturas de cementerios. Son unas noticias terribles. Voy a no bloquear y vamos a reanimar ya este turno. Vamos a por ello. Me voy a descartar, como digo, las dos criaturas de la mano. ¿Me robo dos velo machos? No me lo puedo creer. Venga, otro mana blanco más. Me veo forzado a atacar. El rival no bloquea. Se ha tenido algo raro. Podría esperarme al siguiente turno para hacer el velo macho y hacer ahora la emperatriz. Simplemente, ¿no? Problema, nos va a exiliar una de estas dos cartas atacando con la intrusa. Así que nada, venga, vamos a hacerlo y ya está. Venga, va. Y arreglamos velo macho. Nada, yo creo que el titán de la industria. Los contadores para mí, por favor. Los velo machos los podemos llegar a jugar desde la mano. Le vamos a meter contador, yo creo, que a este por lo menos que sea 4-4. ¿Vale? Y con el titán de la industria, un 4-4 estaría bien y un contador de escudo sobre sí mismo para que no se nos muera. Vale. Lo he hecho mal, ¿eh? Ya digo que el turno que jugué no sois rivales para mí. Tiene alcance, por cierto, también el 9-9, por si lo pensabais. Ay, ¿por qué no ataca con el volador? Porque también se muere. Al ser un mazo azul negro, la única forma que tiene de matar nuestras criaturas es destruyéndolas, aunque el azul le da la opción de también subirlas a la mano. Lo he hecho mal, de todas maneras, ya digo, vuelvo a insistir, tendría que haber... Sabéis que no, no lo he hecho tan mal ahora que me doy cuenta porque si hubiese hecho la de descartar robar para poner ficha de tesoro ya automáticamente, él, al jugar la intrusa, nos habría exiliado la criatura que me descartaba. ¿Vale? Cuando yo creía que me había equivocado ahora repasando la secuencia de jugadas de la partida, no, no, no me he equivocado, he hecho lo correcto. No, lo he hecho mal, ¿vale? Pero, aunque lo he hecho mal, he tenido la suerte de que la jugada del rival justo ha encajado con mi error para favorecerme. ¿Me entendéis, no? A ver qué es lo que ha pasado. Es que si hubiese descartado solo una de las criaturas con la carta esa de descartar, la que es parecida a esta pero que cuesta 3, me habría exiliado esa criatura al jugar la intrusa y no habría podido reanimar nada. Ya digo, aunque ha sido un poquito de suerte que me ha favorecido pero bueno, así es. Mana verde, no quiero mana verde, quiero 2 rojos para poder hacer la propina inesperada. Vale, nosotros el rival que juega verde, blanco con aplastador arbustivo. Ha salido muy lento, fijaos que su primera jugada sigue tercer turno. Tenemos solamente dos generadores blancos. Vamos a tener más gracias al hacerse de oro o a la propina inesperada. La cuestión es, siguiente turno ya reanimamos un titán de la industria, ¿vale? Es lo importante, ¿no? Con el invocar a la justicia. A ver, el mazo del rival posiblemente también lleve titán de la industria, o sea, esta partida no está acabada, ni mucho menos. No sé muy bien de qué va el mazo del rival, pero me está pareciendo muy raro. Verde, blanca de rampeo parece, pero con cartas un poco peculiares. Vale, vamos a ello. Nos descartamos un titán de la industria, el otro seguramente lo podamos jugar desde la mano. Vale, mi turno. Voy a pagar tres vidas con esto. Necesitábamos pagar tres vidas con eso, por cierto. Jugamos el titán de la industria, los contadores para mí, por favor. Pagamos automáticamente y ponemos un 11-11, alcance a roya. Yo creo que le voy a poner un escudo para que no se muera y yo creo que le voy a romper el encantamiento ese de la... ese de aquí, la restauración del granjo para que no tenga demasiada ventaja a partir de él, ¿no? Y le voy a dar turno. Vamos a ver qué hace él y en función de lo que haga pues gastamos las chispas. Me gustaría no gastar esta ficha porque tenemos aquí un mana verde de esta ficha de tesoro, otro mana verde de por aquí. Uh, problemas. Vamos a ver qué resuelve con este atacar el festival, a ver qué le sale. Pero nuestro 11-11 al alcance a roya... ¡Wow! Doble jefe de guerra del taller. No me esperaba eso. Velomacho bueno. No voy a hacer nada, yo creo. No voy a hacer nada. Pasamos turno. Vamos a hacer esto al final del turno. No sé si descartarme el Velomacho, no sé. O el titán. El Velomacho lo podemos jugar el siguiente turno, por cierto, ahora que me di cuenta. Podríamos no bloquear, pero voy a bloquear. Ya sé que pierdo el escudo, pero correré ese riesgo. También estamos bloqueando a uno que cuando muere deja un 4-4. O sea que nos quedamos en la misma situación prácticamente. Podríamos haber robado antes, haber tirado chispas, pero mira, nos destruye el bicho, no pasa nada. Podríamos haber hecho muchas cosas y no he hecho ninguna, lo sé. Bueno, vamos a ello. Vamos a primero robar. Me voy a descartar el titán de la industria. Como digo, puede ser que el Velomacho lo podamos jugar desde la mano directamente. Bueno, puede ser, no, lo vamos a jugar desde la mano seguro. Y dado que tenemos un Ruinascar en mano, no voy a tirar el virote. Ruinascar obligatorio. Vale, el token 4-4 lo podemos matar con la chispa si queremos. Podríamos haberlo matado en nuestro propio turno por si tiene alguna forma de darle indestructible o lo que sea. Pero vamos, si se gasta una carta en salvar ese token 4-4, Ruin y 7, que pone un token enorme. Ese sí que es un problema. 3 y 4, 7 y 2, 9. Tiene 9 de maná. O sea, tiene 9 tierras, perdón, querida, aquí. Lo podemos matar con doble fuego del dragón. De hecho, lo podemos matar ahora mismo. Pero no lo voy a hacer. Vale, quemar la casa. Guau, barremos mesa con esto. Lo malo tiene 3 y 4, 7 y 2, 9. Si juega a tierra puede jugar otra vez para atacar el festival, pero hay que hacer esto. Bueno, ojo, es un 9-9 al alcance. Puedes chumblocarlo mucho rato, pero vamos a hacer 5 años a todo. Y juego del dragón mostrando un dragón sobre eso. Perdemos una de las fichas de tesoro, pero bueno, no pasa nada. Vale, ahora va a depender de cómo le salga de bueno hasta atacar el festival si juega a la décima tierra. Por cierto, no es verde blanco el mazo del rival, no es selesnia, sino como podéis ver lleva también color negro, o sea, es apzant, lleva captura de los dios antiguos. No me importa que tenga 21 de vidas. Eso sí me importa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué juegas esto? ¿Una? ¿Dos? Me descarto el velo macho. ¿Os imagináis que ahora me robo el reanimador y puedo reanimar ese velo macho? No, no ha habido suerte. Pues nada, no nos quedan muchas opciones. Vamos con el velo macho a ver qué a ver qué nos da este velo macho al atacar. Hacerse de oro. Venga, va, pues no hay más remedio, no se ha salido una caca. Me voy a descartar la tierra, que encima entra girada, ni siquiera la podía jugar ahora. Y llamada de Miria que no está mal del todo. ¿Vale? Podemos hacer llamada de Miria el siguiente turno, que tiene un destructivo al dragón. Vale, nos mata el dragón. Con esto solamente haríamos 5 y el Sander este sobrevive. Creo que nos dequea la mitad del mazo como es. Sí, nos dequea la mitad del mazo y nos deja 2 de vida. Un poco lamentable nuestra partida, sinceramente. A ver, lo bueno de dequear la mitad del mazo es que nunca te dequea más mazo del que te queda. Solamente la mitad. Entonces cada vez dequea menos. A ver cómo sale a atacar el festival. A ver si solamente pone 2 tierras en juego. Nada, pone 2 criaturas más. Nos quedan 2 de vida. Voy a dejar que nos mire la mano y nos eleve el coste de lo que él quiera. Podemos hacer doble block al Sander, por cierto, también, que no lo había pensado. Pero es que cuando se muere tengo que sacrificar la mitad de mis permanentes que no sean tierra. Ah, redondando hacia abajo. Bueno, pues sacrificaré las fichas de tesoro. No pasa nada. Dobre block. O sea, aún no hemos perdido. Aún no hemos perdido. Sacrificamos las fichas de tesoro que tampoco las necesitamos y nos robamos otra llamada de media que nos sirve para bloquear y aguantar un turno más y con esas dos villitas que tenemos. pues vamos a ello. Ya podrían tener vigilancia estos ángeles, ¿verdad? Ganan toque mortal todas sus criaturas. Esta la podemos enderezar. Pero yo creo que vamos a bloquear todas. No quiero que robe cartas. Podemos intercambiar. Que tiene amenaza. Ah, entonces pierdo. Entonces pierdo. Mira que he jugado esa criatura muchas veces, la juego muy a menudo porque la juego en la Golgari Agro de Explorer y se me ha olvidado que tiene amenaza. Tendríamos que haberla enderezado. Bueno, a ver, la partida estaba perdida ya hace un rato. No creo que la fuésemos a poder remontar pero me habría hecho ilusión haberla enderezado y haber intentado otro turno más. Imaginad que ya si robábamos un reanimador reanimábamos velo macho con el velo macho salía algo bueno. Ya teníamos 4 o 5 criaturas en mesa y conseguíamos remontar a partir de ahí. Oye, ¿cuántas cartas me quedaron en el mazo, por cierto? Me debían quedar muy poquitas ahora me doy cuenta. 5 o 6 nada más, ¿no? Bueno, salimos nosotros si tenemos pues un poco más o menos todas las cartas que necesitas de mato. Así que vamos a quedárnoslo. Cierra, gira de primer turno. Tenemos el bicho a reanimar el reanimador una chispita para protegernos. Glorizad siempre el mana blanco. Vamos a profetizar esto para tenerlo ya a menor coste para más adelante si es que hace falta. El único problema es que no tenemos nada para descartarnos el titanio de industria. Yo es que a esta versión también le veo que le faltan más hechizos de descartar, ¿no? Más de robar, descartar el rival. Es un buen turno para jugar esto girado y pasar todo uno y ya está. El rival me huelo que está jugando que tiene un run ascar profetizado es lo que me huelo. Y lo que le falta a este mazo es un poquito más de robar, descartar también entre otras cosas. Te digo que la versión que yo subí hace un par de meses me gustó mucho más, me parecía mucho mejor. El rival no tiene ni idea de lo que estamos jugando. Aquí ve tres colores ve blanco, verde, rojo pero sobre todo ve blanco, ¿no? Y lo que como aún no ha visto nuestro cementerio aún no ha visto lo que nos vamos a ir descartando en cuanto no lo descartemos algo se lo va a oler. Como lleve contra hechizos ya sí que no ganamos. El peor, de los peores 120% win rate me está pareciendo este mazo, ¿eh? ¿Cómo te puedes plantar en un protour con este mazo? Y además, ¿cómo es posible que sea tan malo en comparación con las otras versiones más directas? Es más, solo velo macho de criatura solo a reanimar el velo macho y a combar con él. Ah, bueno, también es cierto ahora que me acuerdo. Cuando jugábamos ese mazo de velo macho también estaba la epifanía de Alrun todavía era legal en estándar, no estaba prohibida. Vale, tiene dos cartas profetizadas el rival. No podemos hacer nada porque no tenemos nada. Que van a ser se veía venir y runasgar. O sea, que malas noticias. Creo que son dos cartas profetizadas, ¿no? Es que no se diferencia nada bien. Mira, por fin, ya podemos jugar esto descartándonos a un titán de la industria que no vamos a jugar en la vida. El rival está deseando cortárselas bien así que acabe este suplicio y ahí está un velo macho. No me voy a descartar el velo macho ahora. O sea, tener por seguro... De hecho, el velo macho no debería descartármelo, debería jugarlo desde la mano porque es que me vuelo que va a tener... Pues mira, no era un se veía venir, era un contemplar el multiverso. Voy a descartarme los titanes y voy a intentar jugar reanimando los titanes y los velo machos los voy a jugar desde la mano porque es que veo que va a tener muchos contrahechizos y muchos anticriaturas y vamos a intentar conservar esto para lo único que no podemos jugar desde la mano. que rollo el mazo del rival es que no juega nada solamente juega a esperar a ver que hago yo para matármelo. Es cierto que con las fichas de tesoro suficientes el titán también lo podemos jugar desde la mano y es factible conseguirlo. De hecho tenemos aquí un mana verde de esta tierra y tenemos fichas de tesoro suficiente para jugarlo pero es que este desde la mano es muy complicado de jugar y este es más fácil de jugar. Creo que el primer titán de la industria lo vamos a jugar ahora desde la mano porque tenemos mana verde suficiente. Él ya sabe de qué va nuestro mazo ya ha visto aquí dos titanes en el cementerio y un mazo que no lleva verde. Se ha tenido que descartar dos cartas por cierto. Venga, vamos con el primer titán que nos va a contrarrestar pero nosotros tenemos reanimadores para los titanes y luego ya el velo macho desde la mano esta partida no va a ser fácil para el rival le vamos a poner escudo y un 4-4 de modo que tiene que gastarse un ruinascar en esto por el 2x1 que le hacen básicamente. Nos lo ha matado rápidamente no ha habido mucho tiempo de modo que el 4-4 se va a llevar el escudo. Ahí está. ¿Hemos jugado tierra de turnos? Sí, lo decía por robar ahora ya con esta ficha de pista. En todos los siguientes turnos quizás los invocar a la justicia los podemos dejar para el final pues no ha durado mucho nuestro toque nos lo ha subido la mano con la esperanza de la extinción. Cuidadito porque me acabo de fijar ojalá se gire también es cierto que tiene ya en mesa un salón de los gigantes de las tormentas que puede empezar a activar para atacarnos. No creo que lo vaya a hacer pero por poder puede, nadie se lo impide. Robamos carta de ahí fresquita, tiene campo de ruina, tiene esto que es para ganar dos vidas y robar dos cartas que no está nada mal. Y voy a probar a meter un velo macho. A ver qué pasa. Yo creo que los invocar la justicia los voy a dedicar para reanimar velomachos. Vale. Pensad que nuestra única forma de ganar son esas ocho criaturas que tenemos. No vas a ganar pegando con kikiyikis. Vale. Acaba de exiliar el cementerio. No me acordaba de que la dios exiliaba cementerios. Wellplayed. Vamos a robar con esto. De modo que nos ha quitado ya de golpe muchas de las posibilidades que podíamos tener en esta partida. Voy a robar también ahora en mi fase principal descartándonos esto que no hace nada. Estos son tres tokens 1-1 que poco sirven mucho. Voy a dejar de hacer la sesión 120% Winlit porque es que cada 10 es más lamentable. Cada 10 es más lamentable esta sección. A ver si conseguimos hacer un poquitito de daño. Nada, no nos lo niega. Así que no podemos hacer nada más. ¿Qué es lo que hemos perdido entonces? Hemos perdido tres titanes y un velomacho cuando nos ha exiliado el cementerio. Nos queda un titán en el mazo y tres velomachos. Pero también es cierto que tienen que salir y no parece que estén muy por la labor de salir. Bueno, a ver puede ocurrir un turno puede ocurrir que el rival se quede sin mazo antes de que nos gane. No, nos quedan menos cartas de nosotros. Estamos igual. El salón de los gigantes de las tormentas lo podemos matar fácilmente si empieza a atacar con él porque tenemos chispas. Tenemos formas de hacerle cuatro daños con esto, tres daños con esto y aunque tiene rebatir tres vale, tiene dos cartas profetizadas ahora mismo. Yo me imagino que por lo menos una, otra más tiene tres cartas profetizadas. Así que tendrá ruinas car, se veía venir, etcétera, etcétera. Esto no es mala por cierto. Vale, pues tenemos dos ángeles 4-4 en mesa. A ver cuánto duran. A ver si nos los sube a la mano. Gastó solamente una esperanza en extinción, ¿verdad? ¿Ha gastado una? Sí, llevará cuatro probablemente de mazo. Ruinas car. Vale, lo importante es que se lo vaya gastando. No había pensado en esto pero es cierto que tenemos cuatro copias de llamada de media. Hemos gastado una y tenemos otra en juego. Y aquí viene el primer velo macho que jugamos desde la mano. Si nos lo contraré esta, lo reanimamos con invocar a la justicia. Será. Nos lo contraré esta, lo reanimamos y ojo, si no tiene ahora una respuesta este velo macho, quién sabe, podría llegar a suponer algo. nos acaba de exiliar del mazo todas las copias de invocar a la justicia. Esta de prueba de talentos ya no se juega, se jugaba por los mazos de epifanía de álbum, los que ganaban turnos extras para quitarle las epifanías de álbum, pero al haberla prohibido dejó de jugarse la prueba de talentos. O sea, nuestro rival lleva una carta, un contrahechizo que es raro de encontrar. Creo que me voy a rendir. No sé si rendirme y jugar una partida más. ¿Nos rendimos ya y jugamos otra partida? Voy a ver si encontramos un velo macho. De hecho, ¿cuánto nos queda? Nos queda un titán y dos velo machos puede ser. Ikiyiki. Bueno, descartamos dos, robamos dos. Ponemos un 2-2 en mesa que pega muchísimo. A lo mejor se acaba esta partida por mazo. Al rival aquí le van a quedar 28, le van a quedar 26. Es que a mí me quedan menos cartas que a él en el mazo. Me voy a morir por mazo yo antes que él. Bueno, vamos a seguir a ver si ganamos por mazo. Tiene que llevar al Kraken. El Kraken también nos gana muy fácilmente. Llevar al Kraken, llevar al Lier, lo cual es que aún no le han salido y el Salón de las Tormentas no me preocupa demasiado porque como digo tengo mucho mana y tengo formas de matarlo. Prebatir es para hechizos o habilidades. Tendría que pagar 6 adicionales. 6 y 3, 9 y 2, 11 de mana para matarlo. Acaba de profetizar más cartas, ¿vale? Le quedan 25 en el mazo y me quedan también 25 pero yo ahora voy a robar la de turno y voy a robar y descartar dos más. Todos los permanentes que no sean tierra. Me acaba de fastidiar muchísimo eso, ¿eh? y yo sigo robando y descartando hasta que me muera. No sé por qué me he guardado el fuego del dragón en mano. Vamos con otra llamada de media y pasamos turno. Es que encima me voy a morir por yo por mazo. Vale, segundo a otro Ruinascar. Segundo salón de gigantes de las tormentas que juega y tiene mana suficiente creo que para activar los dos. Nos ganan dos ataques a partir de aquí. Vamos a robar. A ver si robásemos todavía algo decente. Me guardo los fuegos del dragón básicamente porque con el con el velo macho hacen cinco daños. Vamos a ello. No sé si nos se veía venir. No sé si nos queda alguna forma más de ganar esta partida. Vamos a rendirnos y jugamos una última partida porque mal emparejamiento. El rival como podéis ver no ha hecho nada, ¿no? No ha hecho nada. Literalmente no ha jugado. Solamente ha contraestado y matado todo lo que yo he hecho todo el rato. Ya está. No ha hecho nada. No ha jugado. Ha hecho el catenaccio total. Pero a Magic no ha jugado. ¿Se puede llamar Magic lo que ha hecho el rival? No sé yo, ¿eh? O sea, no ha intentado no ha sido proactivo en ningún momento. Al final, como digo tenía mana suficiente para activar las dos tierras esas dos veces y pegarnos. 7 y 7, 14 7 y 7, 14 y nos mataba en dos ataques. Venga, va. Remova la aceleración nos falta el reanimador pero es que claro o sea, llevas cuatro copias del reanimador. Venga, vamos a quedarnosla sale el rival y nuestra mano no es rápida pero si juego un mazo negro de estos lentos tal tenemos opciones. Llevas cuatro copias de llamada de media entonces yo creo que no compensa desde el turno 1 decir, no me la guardo en mano para cuando llegue a turno 7 ya robarás más llamadas de media no juegues con eso porque no te va a salir bien. Mira, el rival cree que jugamos una mono blanca y realmente jugamos un mazo de tres colores así que no le vamos a dar más información de uno en uno no nos va a matar al menos a corto plazo. Ese bicho sí nos mata a corto plazo. Vale, le vamos a decir que tenemos mana rojo y vamos a proceder a matar esta cosa mostrando nuestro velo macho que nos hemos topdeckeado justo en este momento la verdad es que también ha sido suerte. Ha sido suerte topdeckearnos el velo macho que justo nos permite matar esa cosa cuando me ha jugado esto me he quedado a cuadros porque no quiero que me pegue de 6 pero tampoco quiero que robe cartas. Y además ya nos han ganado una partida antes con eso. Vale, Sorin tenemos un quemar la casa calentito. Pues tenemos todo. ¿Os imagináis que ahora me hace coacción y me quita el quemar la casa? Voy a hacer quemar la casa porque barremos mesa y ya... Y por cierto, de hecho, no tenemos criaturas en el cementerio que reanimar. Bueno, podemos descartarnos una de ellas ahora pero creo que es mejor hacer quemar la casa el siguiente que no. Voy a descartarme yo creo que el titán de la industria creo que es mejor. con una mono negra o sea, quiero reanimar el titán de la industria es lo que quiero decir cuando llegue el momento. Tenemos cuádruple blanco puedo jugar un verde quemar la casa cinco daños a todo es buena jugada matar un planeswalker y tres criaturas con una sola carta y ya reanimaremos con esto el siguiente turno como os digo espero que no tenga una coacción ahora y nos lo quite pero de otra manera si no podemos reanimar el titán podemos jugar el velo macho desde la mano que también hace cosas de hecho teníamos mana suficiente incluso para jugar el velo macho en este momento pero vale ya tiene una respuesta a nuestros permanentes con estos fundamentos de aniquilación que se ha buscado al morirse el murcielo lol se robó me gusta vale tierra girada de turno invocar a la justicia con un titán de la industria y con cuatro contadores más uno más uno es un 11-11 y vamos a ponerle un escudito y un token 4-4 escudito sobre sí mismo obviamente con gancho carne bueno si tiene los fundamentos de aniquilación bueno que los gaste está bien que los gaste no hay problema en eso pero lol y los tokens 2-1 estos nos fastidian totalmente al velo macho porque como no tiene arrollar vale de hecho preparaos porque tiene fundamentos de aniquilación tiene transferir alma tiene esto para quitarnos cartas de la mano nos va a quitar el invocar a la justicia supongo es la mejor carta que tenemos ahí efectivamente no tiene sentido atacar con un token porque bueno sí porque se tiene la amenaza pero no tiene sentido igualmente porque le vamos a matar a lol voy a jugar el velo macho vale no juego otro bloqueador bueno pero seguramente con un poquito de suerte el velo macho saca algo del top del mazo y podemos matar a lol de hecho le voy a atacar a él si sale una chispita la podemos usar sobre lol no salió chispita salió una propina inesperada que voy a usar descartándome otro de estos porque este velo macho lo voy a jugar desde la mano también los voy a jugar desde la mano y robamos dos tierras más que bien pues nada vamos a ver con qué nos sorprende ahora el rival baja a 12 de vida pero tiene cuatro bloqueadores que no podemos quitarnos del medio al menos a priori invocar a la justicia o sea invocar la desesperación perdón sacrificamos el 4-4 sacrificamos me quedan tres vidas ¿por qué me quedan tres vidas? porque me han quedado ¿cuándo he perdido 34 millones de vidas? ¿en qué momento me he quedado con tres vidas? a ver ha pegado unas pocas veces también es cierto ha ido pegando unas pocas veces y esto me ha quitado pero solamente me ha quitado dos vidas pues se me había olvidado o sea pensaba que me quedaban unas 15 vidas o así aproximadamente cuando realmente ya estaba muerto bueno pues el mazo del rival una mono black de estas de control que sí que es un mazo decente es un mazo bueno qué mala es esta versión del mazo del velo macho la otra versión que yo proponía era una versión que normalmente podía reanimar en el cuarto turno y jugabas cartas poderosas realmente pues ya digo magma opus por ejemplo y cosas de ese estilo y lo centraba todo en reanimar el velo macho y con el velo macho pescar algo gordo algo gordo que sea como mínimo una llama de meria pero sobre todo un magma opus que te da un montón de ventaja de cartas y mucha calidad y eso sí en el cuarto turno en cambio la apuesta de este mazo de llevar tantos elementos tantos elementos defensivos los titanes que tampoco veis lo que ha pasado con el titán te lo exilia te lo suben a la mano y ya está yo le he puesto la il tonto de mí le he puesto el escudo cuando tenía una carta que exiliaba ni siquiera lo he usado porque no lo he hecho ni falta porque ya tenía otra más en mano igualmente mazo ojo de qué decepción tenía esperanzas de que fuese medio bueno pero no estos mazos de 120% winread son siempre nefastos estoy pensando dejar de hacer la sección así que si quieres que la siga haciendo dale mucho me gusta ahí y poned en los comentarios que siga con ella pero es que de verdad es que me gusta hacer esta sección 120% winread para demostrar mazos que intentan venderte que son buenos y no lo son y luego los juegas y dices pero si es que no ganas ni una bueno en cualquier caso espero que os hayáis divertido que el mazo os haya gustado o el vídeo os haya gustado en general y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y y y Gracias por ver el video.